Este 3 de junio inicia en Londres la edición número 131 del torneo de Wimbledon, el más antiguo, pero también el más prestigioso y peculiar del circuito profesional de tenis. Esta edición cumple 140 años desde su inicio en 1877, pero sufrió dos interrupciones en los periodos entre 1915 y 1918 y entre 1940 y 1945 debido a las dos guerras mundiales que azotaron a Europa. Wimbledon es el tercer torneo de Gran Slane que se juega en la temporada, precedido por el Abierto de Australia y el Roland Garros, y seguido también por el Abierto de los Estados Unidos. La competición se disputa en césped como superficie, siendo el único en su categoría en hacerlo. El campeonato que arranca este lunes se caracteriza por su hierba cortada al milímetro y por obligar a los jugadores a vestir de blanco.